¿Qué tal muchachos? Acá una vez más vamos a desarrollar un ejercicio, bueno yo no, el gran elberiza y va a desarrollar este ejercicio, así que te aconsejo que pongas pausa y lo desarrolles por tu cuenta Listo, un problemita de química, más claro química nuclear, el tema de química nuclear Lo del tiempo, tiempo de vida media, para que me entiendas vamos a hablar de qué El tiempo de vida media, por acá os coloco unas bolas, tú eres experto en esto de acá Bueno, acá colocamos qué cosa, un tiempito, listo, ¿qué pasa por acá? Un S, un S, y por acá lo coloco un S, esta es la mitad de esto, esta es la mitad de esto, listo A ese tiempo que transcurre, se le llama tiempo de vida media, ya hasta ahí, creo que ya sabemos eso, ¿no? Acá, y ahora tenemos que ver los datos, ¿no? Dicen que el potasio en la luna es de 20%, o sea, desde que comenzó el suelo de la luna Hasta ahora, hay un 20% del total, ya para ti, lo coloco como qué, como un quinto ¿De quién? Del total del potasio, ya está ¿Listo de acá? ¿A qué lo igualamos? Ahora, ¿no? Ahora te dice que es la, ¿qué? La masa final, al comienzo hay una masa inicial, y ahora ¿cuánto hay? Un quinto del total, entonces antes fue la masa inicial Entonces la masa inicial, por acá te lo pongo, para que no te me rayes Más inicial es ¿cuánto? K Listo Ya está, y te dicen que el tiempo de vida media, ya te expliqué el tiempo de vida media Del potasio, es ¿cuánto? 1,2 por 10 a los 9 años Ya, y aparte da logaritmo de 5, y cuando te dicen logaritmo de 5, se te viene a la mente una fórmula Mira, ¡cum! A ver, logaritmo de masa inicial sobre masa final es igual a 0,3 Multiplicado por el tiempo sobre el tiempo de vida media, ¿correcto? Y te piden el tiempo Ya está, para variar tu formulita, ¿no? ¿Cómo, como qué? Como un ejemplito, por así decirlo, ¿no? Logaritmo ¿De quién? De la masa inicial, y masa inicial, ¿cuánto es K? ¿Sobre quién? Sobre la masa final, ¿cuánto es un quinto de K? Ya está ¿Es igual a quién? A 0,3 ¿Te parece bien si lo pongo como tres décimos? Listo Multiplicado por quién? Por el tiempito ¿Y el tiempito qué es lo que te pide? ¿Sobre quién? Sobre el tiempo de vida media, que es 1,2, que sería 12 sobre 10, ¿no? Multiplicado por quién? Por 10 a los 9 años, ¿ya? Listo ¿Quién se va? 10 con 10 Ya está ¿Quién se va? K con K Listo ¿Quién se va? Trescia y tercia, acá quedaría 4 Y va acá Luego refinamos, ¿no? Logaritmo Este 5 pasa por arriba, por extremos y medios Creo que tú deberías saber eso Ya está El tiempito Queda acá, ¿no? El 4 que pasa acá, pasa a multiplicar Lo pongo por acá El 10 a la 9 Uy, se rompió la tiza Que está por acá, pasa a multiplicar acá también Listo ¿Y ahora qué? Tenemos despejado el tiempo ¿Y cuánto vale esto de acá? El dato dice que es 0,7 7 por 4, 28 1,2,8 Listo ¿Por quién? Por 10 a la 9 ¿Qué cosa? Años Ahí está Para que no te confundas Nuestro tiempito Y eso es lo que nos pide 2,8 por 10 a la 9 Si es que ves en tu preguntita Es la letra C De Katre Listo Ahí está Y eso es lo que nos pide Y eso es lo que nos pide Y eso es lo que nos pide